Bueno, partimos entonces de casi cero, vamos a decir, porque ya tenemos creada la animación de un personaje y esta se va moviendo. Si queremos mover el fondo, habíamos dicho que con estas imágenes, las íbamos a colocar dentro de un quad. Un quad es una especie de cuadrado, un gain object, que es un cuadrado, pero sin fondo, no es un cubo. Entonces, utilizábamos el quad, que sería, cambiarle el nombre aquí, rename, fondo inferior, en un caso. Y, bueno, ya que estoy, voy a crear este. Voy a aprovechar que va a ser de las mismas dimensiones que el segundo que cree. Recordar que en game tenemos puesto 16,9 en la proporción, entonces este cuadrado le voy a poner 16,9. Ahora que ya lo tengo personalizado, lo copio y lo pego y le cambio el nombre. ¿Cómo colocamos estos dos, las dos fotos, dijéramos, en estos cuatro? Bueno, pues era bastante sencillo, pero también había un pequeño problema. En el fondo inferior. El fondo inferior, que es este, fijaros, otro problema que tenía es que si lo dejo, intento dejar aquí en default material, al arrastrar, lo arrastro a default material, no me deja. Sin embargo, si lo arrastro aquí abajo, sí me deja y se coloca como la materia por defecto. Lo veis, pues no arrastréis encima, sino debajo y ya se coloca ahí. Al colocarse ahí, se crea automáticamente una carpeta con este objeto, que es, digamos, el material. Para que no se vea tan raro, porque realmente es transparente toda esta zona, tendríamos que meterle en Shader, Unlink, Transparent. Y, en el otro caso, pues exactamente lo mismo. Me voy a Imágenes, selecciono el fondo trasero, esta imagen la arrastro y la suelto aquí. Se ha creado un material. Se ha creado un material, ¿verdad? Trasero, tranquilo. Material este, que lo mismo. Tengo que ponerle un link, pero en este caso no es transparente, sino que es una textura. Y ya se ve ese fondo. Al final, lo que queremos para intentar dar ese efecto de movimiento es conseguir que este offset cambie de valor. ¿Recordáis aquí? Fijaros, bueno, para el otro lado quizá. Se ha creado un arrastro. Ese es el efecto que yo estoy buscando. Eso, lo consigo gracias a que, en esta propiedad de GrabMode, está puesto en Repeat. Por defecto, venía en Clamp. ¿Vale? Por defecto en Clamp. Igual que el otro. Por defecto en Clamp. GrabMode, Clamp. Eso, si voy al material, fijaros, lo que hace. Repite, básicamente, los últimos píxeles por la izquierda, en el caso de Clamp. En el caso de Repeat, lo que sale por un lado, entra por el otro. Vamos a decir. De ahí, que tengamos que tener como Repeat en el GrabMode. Bien. Nos falta el script. El script que haga que, según va avanzando el tiempo, se mueva esos fondos. En este caso, el código no tiene mucho misterio. Decíamos que definíamos a nivel público una velocidad. ¿Por qué público? Porque cuando yo ahora este script se lo asocia a fondo inferior y a fondo trasero, en ambos casos, aquí aparece el objeto que hemos añadido, ese script asociado. Uno tiene una velocidad 1, fondo inferior. Vamos a ponerle, por ejemplo, una velocidad 1. Y el fondo trasero, vamos a ponerle, por ejemplo, una velocidad 1.5. Ahora, con esa personalización, cuando se ejecute el script, para un objeto tendrá la velocidad 1 y para el otro 1.5. ¿Sobre quién tenemos que aplicar el tema del offset, el movimiento del offset este? Lo tenemos que aplicar sobre este fondo. Ese fondo está aquí. MeshRendererMaterials. Este es el objeto del material que hemos añadido ahí. Por eso, lo recupero con ThisGetComponentMeshRenderer, lo que es ese objeto MeshRenderer. Y luego, una vez cogido, accedo a la propiedad Material. Que vendría a ser esta. Y dentro del material, bueno, una que se llama MainTextureOffset. Lo que busco, al final, es que este valor de la X vaya incrementándose, como veis. Si yo coloco aquí, Time.DeltaTime, que es lo que tenía, y por eso no me salía bien. Vamos a ver la diferencia aquí, con un debug, debug.log. Y voy a mostrar el DeltaTime, aquí, para que lo veáis, que valor toma. Yo voy a colocar también aquí el Time a secas. Y aquí, el Time. Así, ahora mismo, está puesto el DeltaTime. Y vamos a ver que no funciona. Hace como que se mueve un poquito, pero se queda ahí. Si me voy a la consola, voy a ver lo que estamos mostrando por consola. DeltaTime, 0.02, 0.44, 0.44, 0.01. Y, sin embargo, el Time va creciendo. Como veis, Time 0.74 y el otro, más o menos, se conserva. No es una constante del todo, DeltaTime. Sino que, bueno, se queda más o menos estable ahí. Pero el Time sí, el Time es el tiempo. Entonces, la diferencia entre Time y DeltaTime es que el Time es el tiempo que va pasando desde el inicio del juego. Entonces, va creciendo. DeltaTime era una constante que os había dicho que servía para corregir un poco las diferencias entre diferentes procesadores que ejecutan un juego. Más concretamente, es el tiempo que tarda en hacer un update. Entonces, no es exactamente constante, pero es parecido. 0.0... 130, 0.134, 0.0... 0.135. O sea, DeltaTime no es exactamente lo mismo. Siempre, pero es muy parecido, que es más o menos el tiempo que tarda en hacer el refresco del frame. Bueno, claro, ¿qué pasa? Que siempre estamos multiplicando por este valor constante y el valor de la X, pues más o menos, queda siempre igual. 0 o 0 de algo. Entonces, para hacerlo bien, bien, vamos a decir, tendríamos que a lo mejor que hacer lo siguiente. Coger el Time.DeltaTime, multiplicarlo por el Time.Time, que es un valor que va aumentando constantemente. Esto dijéramos que lo estandarizaría en diferentes ordenadores. Entonces, esto va creciendo y, bueno, la velocidad que hayas puesto por 1F para ir incrementando el valor de la X del Offset. De esta forma, conseguimos ya el efecto de movimiento en ambos... Bueno, va un poco ahí pillado, bastante pillado. Pero es cuestión de modificar los valores. Incluso si quitamos... En este caso, si quitamos el... Bueno, este no, no tenemos por qué quitarlo. Este es un factor de corrección que siempre se utiliza con los movimientos. ¿Qué podríamos hacer? Pues manejar, por ejemplo, aquí el fondo inferior que vaya a una velocidad 10 y el fondo trasero que vaya a una velocidad 15. Bueno, se va moviendo. A ver que queda un poco mal el efecto. Voy a quitar el DeltaTime. Y voy a dejar los valores estos que tenía en Unity de velocidad porque se veía mejor 5 para el inferior. Ahí queda ya bastante fluido, bastante bien. ¿De acuerdo? ¿Hemos entendido?